¿Hace cuánto que se conocen con tu expareja? Hace 15 años. De esa relación nació Bautista, mi hijo más grande de 14 años, y abril de 7, que cumplió la semana pasada 7 años. Después de convivir 6 años, nos pudimos casar porque él era casado. Obviamente cuando yo lo conocí, él me ocultó, que estaba casado y que tenía un hijo. Yo lo conocí en otra provincia. Bueno, obviamente después me enamoré de él y nació mi hijo y bueno, decidí empezar una relación y formar una familia. Después de 6 años de relación... Sí, o sea, mi hijo tenía 6 años y ahí decidimos casarnos. Y después vino la otra nena, vino Abril, la más chiquita. Pero siempre tuvimos conflictos y problemas por su carácter, por su personalidad. Muy obsesivo, muy celoso. Bastante... O sea, su forma de ser, a pesar de que él es docente, yo también soy docente. Después empecé a trabajar y bueno, cada dos por tres me caía en el trabajo. Me hacía escenas de celos permanentemente. Me descalificaba delante de mis hijos, siempre tratándome como una mala mujer, delante de mis hijos. No había golpes, pero sí todo el tiempo insultos delante de mis hijos, inclusive de mi mamá, hacia mi mamá también. Por ese motivo yo tomé la decisión hace cuatro años de separarme y denunciarlo. Me costó muchísimo porque yo pensaba, digo, mis hijos, quién los va a ayudar, quién los va a... No, no voy a poder sola económicamente. Hablé con él con respecto a que él se quedara porque él quiere nuestra casa, porque solamente desde que nos cambiamos convivimos tres meses y ahí fue la separación. Entonces, yo siento que está muy posesivo con el tema de la casa. Entonces, le planteé la posibilidad de que él me ayude a pagar un alquiler. Porque yo con un solo sueldo, yo tengo siete años de antigüedad nada más, él es docente, tiene dos cargos y tiene más de 20 años de antigüedad, no iba a poder. Y él me dijo, no, vos te pensas que vas a hacer lo que se te dé la gana, te vas a ir a San Juan. Sí, yo me fui unos días a San Juan porque realmente la situación no daba para más. Acá estaba muy, muy violenta la situación. Y él no quiso y, bueno, le dije, mira, yo te... Entonces te vas a tener que ir vos porque a mí no me alcanza. O sea, yo te dejo la casa, te dejo todo, pero yo no me pagué un alquiler y, bueno, todo el tiempo me trataba de... Me decía malas palabras, trola, prostituta, que te vas a San Juan, te vas de jode y ahora venís y pretendés que yo te pague un alquiler y, bueno. Hasta que me animé a hacer la denuncia. Me costó muchísimo porque, obviamente, él es docente, yo también, somos personas conocidas, tal vez el más, porque yo al ser de otra provincia no tengo muchos contactos. Y, bueno, él siempre aprovecha todas las situaciones. Todas las situaciones, busca abogados, se mueve, todo el tiempo está en tribunales. De hecho, siempre está con actitudes provocativas también hacia mí. Hace un tiempo vino, viene, tiene una cámara de esas chiquititas, una GoPro, creo que es que le compró a mi hijo, y viene todo el tiempo provocándome o la trae más tarde a la nena. Le digo, si vos tenés mi número, ¿por qué no me avisás? La tiene todo el fin de semana. Y me dice, no, porque yo cuando viajo soy dueño de hacer lo que quiera con la nena, la puedo traer a la hora que sea. Entonces yo después entro y le pregunto a mi hija, ¿estuvieron de viaje? No, mamá. Me dice, yo desde las 8 de la tarde que le estoy diciendo a mi papá que me quiero venir. Y él me dice, no, aguanta, aguanta, hasta las 10 y media de la noche, un día domingo la trajo. Obviamente, él viene filmándome, provocándome, yo lo insulto, porque yo muchos años me quedé callada, muchos años le tuve miedo a él, y ahora ya no le tengo miedo, y ese es el problema. Ahora estamos enfrentándonos, la situación no da para más, nos han fijado ya, este es el tercer régimen de visita, porque no lo cumple él, no lo cumplo yo. A mí me cuesta muchísimo verlo a mi hijo. Ellos desde un principio, desde la separación, cuando mi hijo decidió irse a vivir con el padre, dijeron que yo era una persona violenta, que mi hijo no me quería ver, y a la jueza que estaba en ese momento, que era la doctora Emilia Castellano, no le sellaba la situación. Dice, qué raro, no, acá voy a pedir unas pericias psicológicas. Bueno, me mandaron al juzgado de menores a hacer pericias a mi hijo, al padre, y a mí, los tres hicimos, y bueno, y de esas pericias, la licenciada Eleonora Cabral, que es la psicóloga del juzgado de menores, determinó que en realidad el chiquito estaba muy influenciado por el padre, que necesitaba el contacto conmigo, y bueno, un informe bastante extenso, donde determina los rasgos psicopáticos del padre, y en todo momento mi acceso para que la nena pueda cumplir un régimen de visita, o sea, yo en todo momento le facilito a mi hija para que vaya, trato de tener encuentros con mi hijo, que él me los hace muy difícil, casi imposible, y bueno, venimos con esa lucha, ahora, bueno, aparte de las filmaciones que él me hace, me las sube al Face, tuvimos una audiencia el 9 de septiembre, y las juezas le pidieron por favor que nos mostrara, porque obviamente él en plena audiencia quiso escracharme, llevaba la computadora, lleva fotos que saca de vehículos de gente, de amigos que por ahí vienen a mi casa a visitarme, él argumenta que son amantes, que yo tengo una vida, una doble vida, que soy un peligro para mis hijos, que soy violenta, bueno, vengo viviendo una pesadilla, en realidad, de las vacaciones de invierno, porque inclusive me hizo una denuncia penal por impedimento de contacto.